Gracias, señora presidenta. Yo he de entrada a decir que me parece interesante, muy interesante que el PP se interese por esta cuestión, que en definitiva nos atañe a nosotros directamente, no solo a lo que pasa allí afuera, sino cuál es nuestra actitud y nuestro compromiso concreto dentro de nuestros propios países a la hora de desarrollar estos nuevos modelos de producción y consumo sostenibles. Y fijémonos que no solo por la cuenta que nos trae, sino que luego, según cómo hagamos nosotros las cosas, somos, de hecho, exportadores de insostenibilidad. Somos exportadores de insostenibilidad, creamos en gran medida esa insostenibilidad nosotros y la padecemos todos, pero la padecen en mayor medida los más vulnerables. Luego tiene todo el sentido. Y luego otro elemento ético principal, que es que hay que predicar con el ejemplo. Y no solo con las palabras, sino con el ejemplo, con la práctica, con el compromiso concreto y práctico. Entonces, en ese sentido, yo, agradeciendo que el PP se interese en este capítulo, en este enfoque, yo diría, bueno, pero es que el Partido Popular gobiernan ustedes. Y no veo ni siquiera gestos, no digo ya compromisos prácticos, ni siquiera gestos de simpatía, de apoyo, de aliento hacia esos cambios. Que, por ejemplo, proponemos cuando nosotros decimos un nuevo modelo de país, una transición energética. Y frente a esa idea de transitar de la nuclear y de la térmica hacia la solar, la eólica, nos encontramos con que se aumenta la vida de las nucleares, se insiste en las térmicas, etcétera, etcétera. Consumo responsable y soberanía alimentaria. Bueno, no vemos compromisos ni de simpatía siquiera hacia ello. Firmamos el Z. Bueno, eso es lo contrario. Miremos a ver lo que ha supuesto el NAFTA para las comunidades vulnerables que venían reivindicando la soberanía alimentaria. Una catástrofe. Entonces, yo creo que hay que… La nueva cultura del agua, si hablaba del agua, el derecho humano al agua. Y nosotros, en nuestra cooperación, enfatizamos el papel de la privatización y de hacer del agua un negocio con nuestras empresas. No va por ahí, no va por ahí. Entonces, en definitiva, yo me estoy encontrando con este modelo de PNL, no solo acá en la comisión, sino en otras también del Partido Popular. Y lo digo de verdad con buena intención, de buen corazón. Yo reconozco que en esta comisión siento que hay buena intención. El otro día se lo agradecía de corazón a nuestra presidenta Elena Bastida, porque no era un formalismo lo que hacíamos con la hija de Berti. Creo que era un sentimiento compartido. Y creo que ese sentimiento hay aquí. Hay buena intención. Pero yo digo, no puede ser que vayamos presentando cajas de colorines vacías, que cuando la abro digo, ¿qué hay? Si no hay nada. No hay más que buenas palabras. Entonces, en ese sentido, a mí me duele. A mí me gustaría, digamos, apoyar. Pero es que yo creo que hay que empezar a decir, miren, si hay cajas de buenos colores, sea el Partido Popular, sea cualquiera, nos abstenemos. Con cierto dolor, porque entendemos que hay un gesto, un guiño hacia la buena dirección, pero no vemos nada. Y yo creo que eso no puede ser, no es serio. Gracias. Muchas gracias.